Opa, perdón que te moleste, me preguntaba si no quieres un beso Que rollo gente, en esta ocasión hemos salido a las calles de Guadalajara para grabar unas bromas Como ya lo vieron aquí en el título vamos a regalar besos, pero no de los besos que ustedes piensan De estos chocolates que se hacen llamar kisses, pero pañol son besos Entonces vamos a ver como reaccionan a la hora que les digo que estoy en el brazo Y antes de comenzar con el video, pues hace tiempo me hice un tatuaje nuevo aquí en el brazo Si lo quieren ver, si quieren ver más a detalle el tatuaje y si están interesados en hacerse un tatuaje Porque es muy fiable, da muy buen precio, pues se discuta el vato Sigan esta cuenta, ahí va a estar apareciendo mi nuevo tatuaje para que lo vean, algo chido Vamos a empezar con este video Hola, ¿qué salen los helados? De 15, 25, 40 ¿Es uno de 15? ¿Es en cono? ¿Perdó? Oye, y de casualidad me estaba preguntando, ¿no quieres un beso? Es que te vi como con ganas No ¿Y un beso? ¿Segura? No ¿Segura? ¿Segura? Es que como que vi y dije, a lo mejor quiero un beso No ¿Uno rápido? ¿No? ¿Segura? Es que tengo varios Compré varios Y pues no sé, quería compartirlos ¿No quieres un beso? Oye, carnal Me estaba preguntando ahorita que, pues que te vi ¿No quieres un beso? ¿Seguro? Un beso Un beso es que te vi como con ganas de Como me miraste y ¿Nos podemos dar un beso? No ¿No quieres seguro? Es que tengo varios No, pues para ti va a estar bien más Pero a ti, carnal, yo Te me hiciste buena onda Dije, pues un beso Rápido ¿Seguro? ¿Un beso? ¿Seguro? ¿Un beso? ¿Un beso? ¿Qué tiene? ¿Seguro? Rápido ¿Así nadie se va a enterar? Entre tú y yo ¿Un beso? ¿Seguro? ¿Un beso? Es que, pues compré varios ¿No quieres un beso? ¿Te lo regalo, güey? No, güey ¿O de cuáles veces pensabas? No, güey, pero pues igual no Te lo agradezco, pero gracias Bueno, te puedo dar un beso real si quieres ¿No? Gracias ¿Neta, güey, no? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Un beso rápido? Que atrevió, tonta ¿Qué pedo? Pues que no quieres un beso de eso ¿Quieres un beso real? No quiero un beso ni Ni un kiss, un chocolate Ni uno real Todo bien Estoy esperando a una amiga Hola Oye, iba pasando por aquí No sé, me pregunté si Pues no sé Si te gustaría un beso No ¿No? ¿Segura? Porque iba pasando Y como que se te vio cara Que querías un beso No ¿Estás segura? Sí ¿Segura? Así, de buen rollo Yo, si quieres un beso Yo te lo puedo dar No, gracias ¿Segura? Sí No, buen pedo Que no te dé pena Si quieres Yo te puedo dar un beso Sí Mira, acá tengo un beso No sé Es que se veía que se te antojaba ¿No quieres? ¿Sí? Ah, no sé de cuál estabas pensando No sé Yo estaba hablando de ese No, me encontraste dormida Nada, estoy grabando algo por allá Por mi canal de YouTube Ah, muy bien Estoy jugando nada más ¿No hay problema si te ves en YouTube? No Va Muchas gracias Chao Hola Oye, disculpa Me iba pasando y me preguntaba Si no quieres un beso ¿Segura? Es que iba pasando y como que te vi cara Que quieres un beso ¿Estás segura? Un beso, sí No tiene nada de malo, un beso No, no tiene nada No tiene nada de malo, mira Dije, es que ando dando Compré estos dulces Y ando dando besos No sé si quieras ¿Segura? Disculpa Perdón que te moleste Me preguntaba si no quieres un beso No, gracias ¿Segura? Sí, completamente Es que te vi como con cara Como que quieres un beso No, muchas gracias Como que te hace falta un beso No ¿Algo rápido? No, gracias Es que tengo muchos y no Sí, me imagino ¿Sí? ¿No estás interesado? No, muchas gracias ¿Segura? Es que los quería dar a la gente ¿Pues sí? Y los traigo unos Pues tengo varios Compré estos dulces Pues si no sé si quieres un beso Me hacen daño ¿Sí? Bueno, de igual para que se lo des a alguien ¿No lo quieres o no? Ah, estoy jugando nada más contigo Ya vi Ah, ya estoy grabando para mi canal de YouTube No importa si te ves Pues ya me estoy bien No, suma no más Gracias, mira Para que se lo des a alguien Si a ti te hace daño Pero de igual No, gracias a ti Gracias por el beso Gracias Hola Oye, iba pasando Y me estaba preguntando Si no ¿No tienes ganas de un beso? No, gracias ¿Segura? Es que te vi como con cara De que Que te falta un beso No, gracias ¿Estás segura? Sí, segura Un beso rico Algo rápido ¿Segura? Algo rápido Algo nada más que te lo doy Pues vi ¿Segura? Es que pues tengo varios Y no sé ni a quién dárselos Dije a lo mejor ella quiere ¿Segura? Es que compré varios y Pues no me los voy a acabar todos No, gracias ¿Segura? Sí, seguro Nada más así Disculpa, una duda Bueno, las vi ahorita pasar Y me estaba preguntando Si no No quieren un beso Un beso de tres ¿Segura? ¿No? ¿Es que traigo aquí besos? Es que compré y son un buen Gracias Bueno Ah, estoy jugando nada más Es como de doble sentido Allá está la cámara Estoy grabando Tengo un canal de YouTube Pero es como de doble sentido Para que piensen que es un beso real ¿No hay problema si estás en YouTube? Mira, te doy un beso No, no tiene nada Los acabo de comprar y todo No, se pensé que me trae un beso Gracias Ah, estoy grabando un video por allá Para mi canal Como de doble sentido ¿No gustas un dulce? ¿No hay problema si te ves en YouTube? Wow Gracias, ¿eh? ¿Entonces no quieres un beso? Estoy jugando, güey Nada más allá Tengo una cámara, güey Tengo un canal de YouTube Y así es, nada más Acá como doble sentido, güey ¿Quieres un beso, güey? ¿Bestos? No, güey Bueno, mínimo para que se regales ahorita a tu amiga, güey Que llegue También, güey Los acabo de comprar y todo, güey Para el video Siga el canal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No